Uno de los hechos que generó alteración del orden público fue el ataque con arma traumática que dejó a un hombre herido. Sin embargo, el agresor, quien fue denunciado, ya está identificado e individualizado y en las próximas horas se podría expedir orden de captura. Pero el caso más lamentable fue el ocurrido también en inmediaciones de San Agustín, donde varias mujeres adultas mayores fueron atacadas por asaltantes. Donde unas personas, unas mujeres de la tercera edad resultaron heridas, gracias a la reacción oportuna de nuestros ciudadanos que inmediatamente llaman a la Policía Nacional, se pudo lograr la captura de un individuo, el cual fue puesto a disposición de autoridad competente y las otras personas ya se encuentran plenamente identificadas, las cuales serán vinculadas al proceso para que más adelante, de acuerdo a las metodologías de trabajo que ordena la Fiscalía General, podamos expedir la orden de captura y de esta manera poder judicializar y llevar a buen término la finalización de este caso. Precisamente quien está siendo buscado por las autoridades es este hombre, quien aparece en video de cámara de seguridad, huyendo de la escena del delito. Al verse sorprendido, sale corriendo hacia la entrada al sector de La Popa, donde su imagen queda plena para identificación. Fueron agredidas, fueron intimidadas dentro de su vivienda, las cuales pues afortunadamente, pues gracias a la reacción de nuestros ciudadanos, de los vecinos que estaban pendientes de estas señoras, se pudo evitar que fueran causadas lesiones más graves a estas personas en esta vivienda. La Policía, en desarrollo de diferentes planes y apoyada en denuncias, pudo materializar órdenes de captura de dos hombres, uno en Río de Oro y otro en Ocaña, quienes venían cometiendo hurtos. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, pasando a centro carcelario.